Continúe en MMS, Revista de Sociedad You. Fueron también una sección molde especial. Y el nuestro colaborador, Carlos Paredes, Paredán de Mares Treballadores. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Muy bien, vosotros bien. Dejábamos de menos, por aquí ya. Muy bien, doctor, muy bien. Y hay muchas ganas de que estaría también de nuevo con nosotros. Yo te podría hacer un comentario sobre la salud ocular. Faltaría un mes. Yo insistiría que el éxito de los niños, que las piscinas no estén cloradas, sino con sal, tratadas el agua con sal. Y así los niños no salen con los ojos tan rojos, entonces se va imponiendo, en vez de la coloración de las aguas, la salinización de las aguas. Si te has bañado alguna vez en alguna piscina con agua salada, se nota en saída. Y lo agradecen los ojos, como en el mar, justo. Ahí va, doctor, ahí va a ser consell para todos los que tengan una piscina a prop seu. Es fácil, ¿eh? Cambiar el sistema de la coloración por la salinización. ¿Sabes? Muy fácil. Entra en materia, doctor, y para demanar, eso sí, demanes treballadores. Y una convidada muy especial, también, hoy. Totalmente. Hoy traemos aquí a Marian Villarroel, que es una amiga y, sobre todo, madre de tres hijos. Es importante porque vamos superándonos. No sé si podemos llegar a los cuatro o a los cinco, eso va a ser difícil, pero, en principio... Ahora, conforme está todo... Hay sido una noticia en Ofamol, que una madre no ha tenido 12 de col. Sí, y sí, a la foto, en la pancha, que yo dije que está dando a barrer en Tarperdín, y luego los 11 niños puestos en tirereta. Bueno, no es lo que vamos a ocupar, de todas formas. Doctora, ahí se presenta a Marian Villarroel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Es un placer. Rebeta en Revista Sociedad y en esta sección, que, de alguna manera, también es muy especial para todos nosotros. Marian es madre de tres niños, como hemos comentado. Tuvo unos gemelos, que se llaman Pedro y María, que tienen ya nueve años, y, posteriormente, tuvo otra joya, que es Luis, que, además, tiene ahora seis años, ¿no?, una cosa así. Bueno, cumplió cinco hace una semana, sí. Cinco, cinco años, cinco años. Bueno, cinco años, además, este es un caso muy especial, que luego se lo preguntaremos a Marian, porque a los dos años se le diagnosticó de celiaquía, y entonces Marian, como en esos momentos trabajaba también, como veremos ahora brevemente, su currículum, entonces tuvo el problema, igual que su pareja, de adaptarse a tener un hijo celíaco, de introducirlo en el mundo de la celiaquía, donde la actitud de los padres siempre es lo principal y muy positivo, aparte del trabajo médico, pero aquí, sobre todo, la actitud de los padres. Es decir, yo creo que Luis cambió un poco la vida, la vida de los padres, y como luego ella comentará. Pero Marian, sobre todo, es una mujer licenciada en Derecho, que se especializó en asesoría fiscal, y entonces trabajó en una empresa que se dedicaba al mundo este, como es Deloitte, trabajó durante prácticamente nueve años, y durante este tiempo casi coincidió con el quedarse embarazada de los gemelos, llegando a ocupar cargos altos también. María, doctor, perdonen, porque es que ha parlado un pari de voltes de los bessones, y eran chiqui-chica. Sí, son niñas. ¿También los o mellizos? Son mellizos. Mellizos, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, María, la pregunta es obligada. ¿Cómo es con Pachina, sobre todo, en una bessona de colp? ¿Cómo es con Pachina la vida laboral y la vida familiar? Pues vamos a ver, fácil no es, porque es de una intensidad tremenda. Lo que pasa es que yo creo que tienes que tratar de buscar aquellos apoyos que te puedan resolver un poquito el tema, y luego también vivir con bastante intensidad y alegría, disfrutando bastante de lo que llevas entre manos, y compatibilizar posiblemente con flexibilidad de horarios, con jornadas contínuas, con ese apoyo empresarial que te pueda permitir desarrollar todas tus facetas a nivel familiar y personal, por supuesto. Sí, doctor, los bessones no son tan fácil de cuidar cap chiquet, pero si venen dos de colp y más, pero una mare no venís sana, ¿no? Sí, 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 tienes toda razón. Pero vamos, yo creo que aquí el manejo se hizo muy bien, ¿me entiendes? El manejo de ambos, tanto del chico como la chica. Además, hay que contar que se criaron muy sanos, que prácticamente no tuvieron problemas, que eso también hay que decirlo. Sí, eso también colaboró mucho, ayudó, empujó el proceso muy bien. Sí, sí, sí. Entonces, claro, igualmente, pero a pesar de todo, aquí hubo una renuncia también personal del trabajo de ella que estaba realizando para buscar unos trabajos que pudieran adaptarse más a la vida de sus hijos. Sobre todo, luego hubo un cambio, porque ella pasó también de la empresa privada a la administración pública. Entonces, estuvo incluso dos años, dos años, creo que recordad, en el gabinete de presidencia de la Generalitat, para luego ya irse a la empresa familiar y aquí es donde ella pudo mejor redistribuir el trabajo en el sentido de que ya prácticamente actuó ya más como madre como trabajadora, compatibilizando ambas cosas, pero se dio cuenta de que habían prioridades. Y esto, quiero destacarlo esto, porque fundamentalmente, vamos, ahora para mí, en este momento está surgiendo la figura, que a lo mejor la habéis oído, de las mujeres alfa. ¿Las mujeres alfa? Sí, 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 efectivamente. Las mujeres alfa. Y Marian es un prototipo de mujer alfa. Cuéntale, no, porque no sé lo que es. Alfa o mujeres, son las mujeres todoterreno. Alfa, no, las mujeres alfa, son las mujeres todoterreno. ¿Vos de cuál se ha hablado del macho alfa? Sí, del macho alfa. ¿Del macho alfa? Que es el cap de la manada, pero en este caso, la dona cap de familia, ¿no? Bueno, la mujer alfa es la que realmente, una mujer bien educada, bien formada, bien preparada, que además se preocupa de los hijos, que atiende a los hijos, que hace los deberes con los hijos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es decir, buena profesional y, bueno, total que para mí, en estos momentos, yo a Marian así, en ese sentido, la había calificado de esta forma, no es ni muchísimo menos ofensivo, al contrario. No, la verdad que me gusta, ¿eh? Es el que gusta, ¿verdad? Lo de mujer alfa. Y lo quiero destacar porque, claro, yo quisiera que ella nos hablara un poco, fíjate, porque yo creo que debe ser también para el programa en sí, que hablaras un poco del tema de la celiaquía. Sí, la verdad es que cuando detectaron la celiaquía en Luis, bueno, con la ayuda y la orientación profesional de Carlos, la verdad que resultó muy sorprendente en casa porque ni siquiera conocíamos la enfermedad, entonces no sabíamos en qué medida podía repercutir eso en el nano, a nivel de salud y eso. Fuimos bien orientados, buscamos la atención médica que consideramos que nos podía ayudar a entender todo el tema y una vez ya estuvo dirigido y controlado la celiaquía, al final lo que hemos hecho ha sido adaptar un poco y reorganizar la vida de la familia a lo que es tener un niño celíaco en casa. Un niño celíaco en casa es un nano perfectamente sano en la medida en que tú llevas una dieta para toda la vida sin gluten. Entonces, bueno, ahora son temas de planificación fundamentalmente. ¿Qué nos tenemos que ir de viaje? Pues hemos adaptado la vida de la familia al modo de viajar, hasta el punto que nos hemos hecho más aventureros porque ahora viajamos en autocaravana, por ejemplo, donde tengo toda la comida del nano en casa y en autocaravana. Luego, pues a la hora de salir también a los restaurantes, pues siempre vas buscando sitios donde sepas que saben cocinar y tratar muy bien la manipulación de los alimentos. Pero bueno, la verdad que ha sido un aterrizaje de un niño celíaco suave en casa. Los nanos han hecho el resto de los hermanos más sensibles a quizá esa problemática. Yo creo que son más generosos en sus preferencias y sus pequeñas tiranías que siempre todo el nano tiene. Y luego Luis, pues es un nano que a sí mismo también es mucho más autónomo, más independiente, porque al fin y al cabo él se tiene que autogestionar su vida. Yo no puedo, o sea, la familia no puede estar detrás de él siempre preveyendo que no coma nada de lo que no debe. Entonces, es un nano muy maduro. De todas formas, también ahora está todo mucho más adaptado. Sí, sí. Antes yo creo que tener un niño celíaco era en casa como un caos, un desastre, porque no había falta de comida, nada estaba actual. Y ahora en cualquier sitio vas y te encuentras comida para celíacos, comida para diabéticos. Toches de gluten. Y empieza a estar todo bien etiquetado. La compra es fácil. Sí, pero de todas formas sigue siendo una enfermedad crónica. Sí. Crónica y por tanto de por vida. Ya, eso está claro. Entonces, claro, eso significa, es como el diabético, pongamos. Está mucho mejor controlados ahora. Y puede ser que el futuro a lo mejor se solucione en ambas enfermedades. Pero quiero indicarle que al ser una enfermedad crónica obliga a estar pendiente crónicamente de ese hijo, ¿verdad? Es decir, que yo creo que esto... Y luego, ella también, claro, el mérito es quedarte, estar trabajando y quedarte embarazada de gemelos. Y si en dos no es fácil, ustedes imaginarán en tres. ¿En tres? En tres ya... Tres más uno. Tres más uno. Porque de ese uno... Eso como es. Es, sí. El tres más uno le digo porque no es hijo de Marian, es hijo de su pareja, pero que está incorporado al grupo. Bueno, tres que son cuatro. O sea, cuatro. Tres que son cuatro. Es una tribu. Son seis en casa, en total. Son seis, sí. A todos los efectos, sí. Sí, hemos incorporado un hermano que... Bueno, pues un hermano con sus características propias de... Bueno, que se ha integrado a la familia y tal. Sí. Luego la gemeralidad, como se diga, por decirlo de alguna forma, y luego al nano con su particular característica de salud, ¿no? Pues el tema del trabajo, pues al principio fue bastante intenso. Lo que pasa es que tener gemelos, como es una experiencia brutal y tremendamente viva, ya solo el proceso del embarazo, que en mi caso particular me llevó a un reposo de cinco o seis meses, tú mismo ya mentalmente ya vas tomando conciencia de lo que es pasar de ser una mujer más soltera, independiente, o sea, sin más obligaciones, a lo que es la responsabilidad de tener que llevar a cabo y a término un embarazo que tiene que salir bien, sí o sí, porque tienes que gestar dos criaturas. En un cuerpo, pues en algunos casos está más preparado otro, pero no es lo más habitual. Entonces yo creo que eso ya te mentaliza en el proceso. Cuando los nanos vienen la dedicación es tan, tan, tan en exclusiva, que realmente pues ya estás, toda la familia ya está reorientada un poco a eso. Luego, el salto al trabajo, pues hombre, yo en esos momentos tuve bastante apoyo y me incorporé al gabinete de presidencia con una dedicación absoluta. Los nanos tenían 15 meses y realmente me di cuenta que me apasionaba, pero que en estos momentos de mi vida quizá no era el trabajo que más me interesaba para poder compaginar todo ese desarrollo de los nanos, el bienestar suyo y demás. Y tenía la posibilidad de saltar a la empresa familiar, que ahí sí que tenía el confort de la conciliación en horarios, la jornada continua. En ese sentido, pues he sido una privilegiada. Y así tenen, el privilegio es, digo, nostre, prender a María Villarroel en el platón de revistas mundial, para hablarnos de la seua vida familiar y cómo conjugarla en la vida laboral. Por tanto, María, moltísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Doctor, gracias, sobre todo, por portándose una comida tan especial. Sí, es especial y además yo creo que ha expresado bastante bien los dos aspectos que siempre queremos nosotros hablar. Yo quería, para finalizar, comentaros que quiero darnos buenas noticias, ¿no? Siempre me decís que traigo malas noticias o buenas noticias. A ver, venga. No le hemos dicho buenas noticias. Las españolas han bajado un poco ya la etapa de quedarse embarazadas. Ya estamos en 34, en 30, perdón, años, punto 4. Antes estaba un poco más. Ya estábamos en 31. Hemos bajado a 30, punto 4. Las peores ahora son las italianas que están detrás de las españolas. Hemos mejorado porque hace dos consejos de ministros se han dado ya una serie de medidas para proteger la natalidad y la infancia. La protección del embarazo. Es una gran noticia. La protección del embarazo.